La idea. Escaleras. Se colocaron tubos de Superbonder en la base de las escaleras eléctricas de edificios y centros comerciales de la ciudad, de manera que parecía que se habían vertido sobre ellas. La escalera en la que estaba el producto se apagaba, de manera que parecía que ésta se había detenido como consecuencia de la aplicación del producto, mientras la de al lado funcionaba normalmente. ¡Suscríbete al canal!